Música Seguimos visitando a los vecinos, a los niños, jóvenes Donde solicitan balones indestructibles Que muy amablemente FESAC ha gestionado Nuestros amigos del empresariado sonorense Y ahorita estamos en las misiones Donde entregamos otros balones Donde se necesitan Donde los niños quieren estar ocupados Para hacer actividades sanas como el fútbol Muchas gracias 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 Gracias.